Hola, ¿qué tal? ¿Se han preguntado ustedes lo que implica ser médico? Dentro de la carrera de médico como estudiante, no tienes derecho a ejercer ni ganar dinero hasta que seas totalmente profesional, para lo cual debes de cumplir tus años universitarios y después de ellos debes realizar un año de internado de pregrado, con largas y extenuantes jornadas de trabajo con un sueldo beca risible, en el cual la mayoría de los internos de pregrado deben de ser apoyados por sus familias. Luego de eso, viene un año de servicio social, igualmente con un sueldo bajísimo y prácticamente dedicado en la mayor parte del tiempo, ya sea en un hospital, que son los menos, y muchos en centros de salud comunitaria. Cada vez más difícil esta situación por la inseguridad. Además, se tiene que presentar un examen profesional para pasar ya sea por punzaje o por un examen de oposición que cuesta dinero. Al recibir su título de licenciado en medicina o médico, tiene que hacer los trámites necesarios para obtener su cédula profesional, que también cuesta dinero, y que es la patente para poder ejercer libremente la profesión de médico. Hasta ahí pareciera fácil, pero no. La mayoría de los egresados de las escuelas de medicina intentan pasar el ENARM, el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Más o menos, el cálculo anual es de que casi 18 mil aspirantes presentan el examen del ENARM, que además cuesta, y solo quedarán aproximadamente 2 mil 500 seleccionados para hacer una residencia médica. Y los demás deberán buscar las formas de sobrevivir en el desempleo, poner un consultorio particular y otros que se está haciendo un poco más frecuente trabajar para un consultorio junto de la farmacia. Poner un consultorio particular resulta lo menos ocurrido porque hay que hacer una gran inversión y que es muy impredecible si va a ser rentable. O sea, si se puede vivir teniendo consulta. Otro grupo de médicos de los no aceptados obtendrán trabajo en otras cosas diferentes de lo que estudiaron. Por ejemplo, algunos de ellos buscarán trabajo relacionados con la industria farmacéutica u otras actividades de enseñanza o de otro tipo y se preguntará que ha perdido seis años de su vida estudiando medicina para trabajar en otra actividad. Ya que el gobierno de México no garantiza a los egresados de las universidades tener un trabajo en el primer nivel de atención que sería el ideal para un médico general. Pero finalmente, cuando ya encontraron una forma de vivir, ya sea como médico general o como médico especialista, ahora vienen más cosas. Primero, certificarse de acuerdo al grupo de médicos en el que esté encasillado o laborando. En el caso de la pediatría hay que pagar por ello. Y luego, cada cinco años, recertificarse con puntaje o examen con puntos ante el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría que condiciona el puntaje casi siempre solo para unos grupos de médicos y debería de ser para cualquier sociedad o asociación médica o hospital. Pero, o una universidad, si están haciendo actividades de educación médica continua y el Consejo solo debería de poner cuántos puntos va a otorgar por esas actividades de educación médica continua con fines de recertificación. Hay otra forma de recertificarse, que es haciendo examen, claro, pagado cada cinco años y no hay garantía de que se va a pasar. Ahora, analicemos si estar certificado o recertificado garantiza la suficiencia en competencias para una actividad. Primero, si el médico recertificado hace labores hospitalarias, posiblemente sí, porque el especialista se formó en áreas hospitalarias y ahí obtuvo sus habilidades y conocimientos necesarios para un segundo o tercer nivel de atención. El problema pareciera más complejo porque ese especialista si pone un consultorio, es decir, la medicina de primer contacto o extra hospitalaria, en lo que no fue adiestrado o informado en los hospitales, que tendría que ver pacientes de atención, pacientes sanos, detección temprana de padecimientos para que no lleguen al hospital, diagnóstico, manejo y control de enfermedades crónicas, promoción de la salud y cumplimiento en el caso de los pediatras de lo descrito en la cartilla nacional de salud, tanto en programas como en promoción de la salud, reporte de casos epidemiológicos, conocimientos de salud pública estatal, regional o local. Así que concluyendo esta breve reflexión, primero, debemos buscar nuevas formas o actividades para preparar en las escuelas de medicina a los médicos que México necesita. Segundo, aprender a trabajar en equipo las diferentes sectores gubernamentales en la toma de decisiones para tomar o hacer cumplir los planes en el Plan Nacional de Salud. Tercero, evaluar si realmente vale la pena el internado de pregrado, el servicio social, la certificación o recertificación para el área laboral de cada médico. Cuatro, hacer y fomentar investigación mediante estímulos laborales y económicos para beneficio de todos. Todos nos beneficiamos con la investigación, el gobierno, la población, la comunidad médica. La pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 ha cambiado el mundo y las formas como lo teníamos visualizado, a pesar de que eran inexactas o imperfectas, no debemos de volver a ese tiempo atrás porque ese tiempo ya no existe. Debemos de buscar las formas de evitar mortalidad elevada por comorbilidades. Somos el primer lugar mundial en obesidad infantil. En fin, todo esto debería de resolverse en el primer contacto, o sea, la medicina extra hospitalaria. Y para ello, si realmente queremos hacer cambios y cada vez mejores o mejorar, primero, debe de invertirse dinero. La medicina, medicamentos y atención de la salud cuesta dinero. Cuesta dinero y no en la medida de la inversión es la medida de su efectividad. Dos, debe innovarse sin recurrir a los viejos planes que no son actuales para ello. Tres, tener un método de evaluación del sistema y de cada una de las partes de los mandos para justificar con parámetros científicos, científicos, prácticos y matemáticos su beneficio. Dejemos de hacer dichos, palabrería, rollo, pero sobre todo, y lo mejor que podemos hacer y mejor para todos, es recordarnos y creer que todos somos mexicanos. No polaricemos, todos somos mexicanos porque cada uno cuenta, porque cada uno con su trabajo cuenta, porque cada uno con su persona cuenta, porque cada uno con su trabajo, su persona, su empuje, su deseo, esfuerzo, se pueden lograr cosas mejores. Muchas gracias.